La 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 Oh, yo te avisé, y vos no me escuchaste, no, 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 yo te avisé, y vos no me dejaste convencerte Conmigo no bailas, yo no soy de esta clase, conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle Ahora, pensándolo más en frío, lo valoro muchísimo a todo el trabajo que hicieron mis compañeros, que son amigos también, que es parte de mi vida también, ¿no? Mi cuerpo técnico, la dirigencia, mis compañeros, fueron dos meses que no fue nada fácil y ellos aclimatizaron la situación increíble, y eso me lo voy a guardar. Siempre, ver esa cantidad de mensajes, se me ponía la piel de gallina, me emocionaba, la verdad Ver los videos de primer año de Peñarol cuando era un pibe, ¿no? Ah, que un gordito, un gordito Hasta ahora, la verdad que no fue tanto, no fue hace tanto atrás, pero yo lo viví como si fuese ayer en los videos Me emocionaba mucho y ver también a mi familia emocionada por todo eso, a mí, me llenaba el pecho de... Se me caían los pantalones, era increíble, la verdad, era increíble toda esa sensación Denver es un equipo, una franquicia que confío en mí, que tiene jugadores de muchísima calidad alrededor y que, bueno, siguiéndolo un poquito la temporada, pasea una burbuja aquí por el playoff Que puede pelear playoff, así que eso en lo personal me seducía mucho y, nada, tengo muchas ganas de estar ahí y ya empezar a jugar con ellos Prácticamente como volver a empezar, ¿no? Una liga nueva, un equipo nuevo, nada, me recontra ilusiona y tengo muchas ganas de medirme Quiero seguir mejorando, quiero seguir creciendo mi techo No me quiero conformar con solamente haber llegado Asimismo, me trabajé mucho estos últimos años en lo físico, en el juego Vamos a ver cuando llegue, a ver qué pasa Pero yo creo que mi esencia y mi manera de jugar Nada, creo que en ese sentido tengo que mantenerla, que es lo que me trajo hasta acá Obviamente yo creo también que voy a tener que evolucionar como jugador, cambiar algunas cosas Es otra liga, es otra manera de jugar también Tengo que seguir mejorando cosas y estoy seguro que muchas veces me chocaré con la pared, ¿no? Y bienvenido sea, estoy dispuesto a equivocarme y aprender sobre la marcha Y nada, con ganas de disfrutar ese proceso, ¿no? De vivir ese proceso en el día a día Creo que dentro de los próximos años se van a ver más argentinos en la NBA Ya de por sí, la elección de Lea Volmaro con los Minnesota A pesar de que se quede, es algo increíble e histórico, ¿no? Así que ojalá dentro de un futuro cercano, dentro de los próximos años Se puedan ver más jugadores, no solo jugando juntos Si no, enfrentándolos, que también es bonito enfrentarse a amigos Y ojalá, porque hay material también Hay muy buenos jugadores de tremenda calidad Y están disfrutando, están rompiéndola toda acá en Europa Si yo tuviera la oportunidad de ver al Facundito del Municipal Nada, que disfrute, que sea feliz Que disfrute más que nada, que sea feliz Que haga a los amigos que va a hacer Porque van a ser unos amigos de fierro Y que viva todo ese proceso de la mejor manera Que no importa las veces que te digan que no podés jugar O que te podés caer O que no lo podés hacer Que siempre y cuando lo disfrutes y trabajes para eso Cualquier cosa puede pasar Así que que sea feliz haciendo lo que haces Como me lo dijo mi madre cuando me fui de Córdoba a Mar del Plata Que sea feliz Y si le va mal al Facundito Que tiene tiempo para aprender de los errores Y seguir haciendo el camino